No hay manera de existir Tengo que despertar Tengo que revivir Es un inmenso vacío Ya no hay amor aquí Tal vez lo debo retir Y sufriré Silencio 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 Antes El sol Era mi bendición Ahora Sus rayos Me queman sin razón Antes Creía sin dudar En mi instinto Ahora Están frágil Como un animal herido Si tú no estás aquí No hay manera de existir Tengo que despertar Tengo que revivir Es un inmenso vacío Que no hay amor aquí Tal vez lo debo retir Y sufriré Silencio 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 Es un inmenso vacío Ya no hay amor aquí Tal vez lo debo retir Tal vez lo debo retir Y sufriré Silencio 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 Si tú no estás aquí